El año pasado no se pudo hacer porque había otras actividades, así que bueno, la última fue en el Bicentenario 2010. Así que bueno, este año tenemos una muy linda expectativa porque hemos invitado algunas bandas de aquí de la región, las cuales luego después, dentro de lo posible, les devolvemos la visita. Por ejemplo, la banda de Ordoño nos invitó el año pasado, bueno, ahora les toca venir a ellos. Carlota también nos invitaron para fin de mes, así que vienen primero ellos para acá. Bueno, también está invitada la banda de Santa Eufemia y una banda de Ballesteros, que es relativamente nueva. ¿Qué repertorio vienen preparando y qué cantidad de chicos van a disfrutar de este bandazo? Bueno, nosotros contamos con unos 55 chicos en la planta orgánica, que son los chicos que tocan. Y bueno, el repertorio, bueno, hay un poco de todo, hay folclore, algo de música clásica, música de películas, música popular, música folclórica. Así que bueno, como vos verás, estamos muy mal disfónico por una cuestión de tanto trabajar con esto, ¿no es cierto? Así que estamos ensayando a full y bueno, estamos ansiosos, esperando el sábado, esperando la visita de estas bandas. Así que invitamos, bueno, a toda la gente a partir de las 20 y 30 horas, como ha sido en la mayoría de las oportunidades, en la plaza central. Las bandas van a arribar marchando, es por una cuestión de que lleguen ordenadas, ¿no es cierto? Así que la gente las va a poder ver cuando se van aproximando, o sea, en orden de desfile, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Esto, la cantidad de chicos que vienen de afuera, más o menos, ¿qué cantidad de músicos va a haber en general? Y son más de 200 chicos los que vienen de afuera, sí, 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 más los chicos nuestros, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperamos brindar un espectáculo que, como siempre digo yo, para todo público, porque esto gusta mucho a la gente grande y principalmente a los niños. Y también fomentamos un poco esto del tema de la música de banda, que es tan linda, ¿no es cierto? En nuestro pueblo siempre hemos tenido mucha repercusión con esto, mucho apoyo de las empresas locales, de la municipalidad, por supuesto. Y, bueno, tenemos algunos chicos de los cuales estamos muy orgullosos, que están en Fuerza Aérea, en Buenos Aires, en Ezeiza y en varios lugares en orquestas importantes de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, todo un orgullo para nosotros.